Y en Chiapas, judíos ortodoxos escaparon de las oficinas del DIF. Tú tienes el reporte, Gaspar Romero Menlazo. Yuri, buenas tardes. Te informo que esta madrugada un grupo de jóvenes de origen judío se fugó del albergue para menores migrantes ubicado en Cerro Gordo del municipio de Huistla. Esto tras permanecer prácticamente siete días en el lugar y sin saber si iban a ser deportados o regresados a Guatemala, desde donde eran provenientes. El viernes pasado, precisamente, la Fiscalía General de la República efectuó un operativo en el ejido de la independencia del municipio de Tapachula, donde logró detener a dos de sus líderes, que están acusados por delincuencia organizada y trata de personas. Incluso estas dos personas ya se encuentran dentro de un penal del municipio de Tapachula. Los menores forcejearon contra los guardias y lograron salir por la puerta principal y luego caminar sobre la carretera federal con rumbo a Huistla, donde abordaron un transporte público que los llevó hasta Tapachula. Ese es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Gaspar. Por supuesto, estamos al pendiente.